Buen día, estamos aquí con Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, doctora. Muchas gracias. Este, Gaby, platicamos un poquito de cómo fue que tú te enteraste aquí en nuestro consultorio. Sí, bueno, yo me enteré cuando estaba en secundaria. Ya tenía tiempo que mi abuelita nos había comentado. Entonces, nos decidimos a venir y aquí estamos. Ok, platicame, Gaby, ¿cómo qué padecimientos fueron con los que tú llegaste al consultorio? Ok, yo venía de una cirugía de matriz y ovarios. Me los quitaron debido a un tumor que tenía en el ovario. Entonces, yo venía con bochornos, con mala digestión y, bueno, la verdad estoy muy contenta de todos los resultados que he tenido. ¿Cuánto tiempo tienes más o menos con el tratamiento? Unos cuatro meses, más o menos. Ok, y en esos cuatro meses, ¿cuándo fue cuando tú empezaste a ver la mejoría con respecto, por ejemplo, a los bochornos? Desde el primer mes. La verdad, sí lo sentí menos. Ya ahorita, en este momento, ya son casi nulos los bochornos los que siento. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz. Ok, y de tu digestión, ¿cuántas veces ibas al baño antes y cuántas veces vas ahorita? Antes iba una vez o dos a lo mucho y ahorita ya estoy yendo de tres a cuatro veces al día. Muy bien. Este, vamos bastante bien. De hecho, ya casi la vamos de alta, la vi. Este, muy, muy aplicada también con los tratamientos. Bueno, si ya también saben, este, se dio cuenta de que desde antes que esto funcionaba. Gaby, ¿qué te dice, por ejemplo, tu familia que te veía antes, de cómo te ve ahora, tus amigos, como, bueno, las personas que puedes llegar a frecuentar en este tiempo? Están también muy felices por mí. Yo creo que mi mamá también está muy contenta porque antes también mi humor no era como que muy alegre y ahorita, sí, ya soy más tolerante, estoy más activa, también más alegre. Pues toda mi familia está muy contenta por los resultados que he tenido y la verdad siempre me dicen que me lo veo muy bien. Excelente. ¿Y tu familia ya se animó a comer como tú comes ahorita? Sí, empezando por mi mamá y mi papá, sí. O sea, también incluso siguen los jugos, también se los toman conmigo y también ellos se han sentido muy bien. Más mi mamá que mi papá, pero sí, sí están bien contentos. Ay, qué padre porque es un buen efecto que causamos. O sea, estamos con tratamiento por a lo mejor por algo difícil que pudo haber pasado, pero pues al final de cuentas logramos que eso malo que iba a pasar este beneficia también a la familia, sí, a nuestra familia. En este caso, bueno, ahorita tu papá y tu mamá que son los que están ahí contigo y que también es un apoyo, un muy gran apoyo. Gabi, ¿hay algún jugo que te acuerdes que te haya gustado más de todos los que te hemos dado? Tengo varios que la verdad sí me gustan mucho. Por ejemplo, el de guayaba con perejil y naranja, ese me gusta muchísimo. También el de mango con naranja y el último que me recetó la doctora Vanessa, el de betabel, espinaca y zanahoria también. La verdad, sí me gustaron muchísimo esos. Muy, muy, muy ricos esos jugos. Una pregunta, Gabi, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años. 23 años, fíjense, 23 años Gabi ha pasado por una situación difícil, un tumor en ovario, no es como cualquier cosa, una cirugía para removerlos, el ovario matriz y aún así, a pesar de todo eso, pues ella ha decidido hacer cambios en su alimentación porque, pues bueno, no quiere seguirse sintiendo mal. Y es que al momento de no tener matriz, de no tener ovarios, pues vienen de esos bochornos de la menopausia. Y pues a los 23 años. Entonces, así si hay alguna otra persona, alguna mujer que ya, pues a lo mejor no tenga esos problemas de que le quitaran matriz o varios, o si los tenga, puede venir también aquí al consultorio, incluso si ya es una mujer adulta que está entrando en esta etapa de la menopausia, pues ya aquí está el claro ejemplo que esos bochornos que quedan se pueden quitar también con la alimentación. Sí. ¿Verdad? ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo ahorita y escuchando tu testimonio? Que se animen a venir. La verdad es un gran cambio que le da tu vida y la hace más sana y más feliz. Yo creo que es lo más importante que debemos de tener y de que estar conscientes de que una buena alimentación sí te cambia la vida por completo. Y no solo en tu estado físico, sino también de ánimo. ¿De energía cómo estamos también? Ay, también súper bien. La verdad, antes sí, hasta despertarme me daba mucha flojera, pero ahorita ya, no, rápido me levanto y todo. Me habías comentado que eres educadora, ¿verdad? Sí. No, y pues como tu cara tienes que tener todo el ánimo en el mundo también, porque los niños si ven a la maestra, pues también se ponen de malas, ¿verdad? Sí. No, pues, este, muchas gracias, Gaby, muchas gracias por tu tiempo, gracias por, pues también por confiar en nosotros y venir a pesar de que, pues, hubo muchas dificultades, aún así, pues, estás aquí con nosotros. Gracias por tu confianza. ¿Volverías a comer como antes la vi? No, 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 ya no. La verdad, no. Es un gran cambio el que he tenido y no lo pienso dejar. Muy bien. Pues muchas felicidades. Este, ya nos faltan unos cuantos, yo creo que a lo mejor necesito más para ya darte de alta, pero pues estoy muy contenta también por ti de ver con estas, estas, pues, estas cosas buenas que has tenido. ¿Nos das permiso de que este video esté en YouTube para que la gente pueda ver y se anime también, así como tú, de venir aquí al consultorio? Sí, claro que sí, sí que conozcan más de ustedes. Muchas gracias, Gaby. Hasta luego, estés muy bien. Gracias.